¡Ahora yo! Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban tres tristes tigres. ¡Va de nuevo! ¡Anastasia y de esos tigres también! Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban tres tristes tigres. ¡Bravo! ¡Nos salió bien! ¡Muy bien, Anastasia! ¡Bravo, bravo! Muy bien, Anastasia.